Buenas noches ¿Está comiendo bien? Si, si está comiendo El detalle es que anda muy triste Está comiendo pero anda triste ¿Cómo está eso? Bueno, estaba acostado ahorita Me está haciendo diarrea ya Yo le estaba dando suero Vamos a cambiar la cosa Vamos a checar la temperatura Ay, que le quiero Duerme afuera ¿Hay veces que ha dormido afuera? Ah, no, para la calle no En el patio Tiene que dormir adentro Está baja la temperatura Ok No puedes dormir afuera Ay, que Diosito Si no va a amanecer peor Si duerme afuera Entonces hizo daño Los días que lo tuviste Ahora ya estás hablando de quiemos 15 días Pero desde que viene de allá Está así flanco Se va a drinking a temperatura No vio, está hasta baja la temperatura Vale Tiene sangre ¿Ha habitado sangre? ¿En la pupa? Sí Creo que sí Este animal ocupa un tratamiento de días. ¿Qué estás comiendo? No sabes que comería el perro. No sabes que comería el perro.